Fue un 26 de abril que entraron a quemar mi casa, unos como delincuentes que son ahí de Paraíso Grijalva. 221 habitantes de 81 familias de las comunidades San Bartolomé, Yaxé e Isabel Las Delicias de Venustiano Carranza iniciaron un plantón en el centro de Tuxtla para exigir garantías de protección luego de que un grupo armado de Paraíso Grijalva los desplazara y quemara sus casas en abril de 2020. La situación actual es muy precaria, estamos abandonados, como que si no hubiera ley, como que si no hubiera estado, no hay estado de derecho, lo digo con franqueza. Se trata de un conflicto territorial en terrenos comunales que ha generado problemas entre campesinos por la posesión de estas, lo que ha generado que uno de los grupos atacara con violencia. Llega a los del Paraíso denominado paramilitar, que es lo que son, porque han hecho sus asesinatos en esta región. Entonces, llegaron con su libro, te vas a quedar, te vas a quedar, no, no, no. Porque no nos gusta su manera de proceder, su modo de ser, su pensamiento. No es, tiene una voracidad, los paramilitares, criminal. Preocupada por mis hijos fue porque llegaron esos asesinos a insultarme, pero con mucha violencia llegaron a que sacáramos, que nos saliéramos. Y cómo nos íbamos a salir si no tenemos dónde ir. Y la casa es propia de nosotros, que a nosotros nos costó para parar la casa. Ellas y ellos tuvieron que huir y ahora viven con familiares o amigos en otras comunidades de Venustiano Carranza. Pero se dijeron insatisfechos y por ello se plantaron en Tuxtla junto con sus pertenencias para exigir garantías para retornar a sus predios. De horas y años, no sabemos qué tiempo, ahora sí venimos así dispuestos porque nos han dado un simple papel lleno de mentiras. Nos vamos, que minuta de acuerdo ese y el otro, todo le echan a la basura a ellos. Y nosotros estamos en lo mismo, en lo peor vamos, porque no tenemos terreno para trabajar, para vivir. No tenemos casa, no tenemos casa. Nosotros, nuestro oficio es trabajar la tierra, no tenemos. Ahorita somos miembros de la comunidad Casa del Pueblo, ahí estamos trabajando, las tierras nos han facilitado, ahí las tierras, trabajar por eso hemos subsistido. Y por ello solicitaron la intervención de las autoridades para alcanzar la paz en la zona, toda vez que advirtieron que el grupo de Paraíso Grijalva está armado. El 26 de abril, Paraíso Grijalva de corte paramilitar, nos sacó pues a punta de armas, ahí va una comisión casa por casa, y el grupo, una fila de personas armadas de diferentes calibres, entonces ahí van ahí. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.